Hace mucho tiempo en las profundidades de la jungla Un gobernante carismático y poderoso ¿En serio? Esta es su historia Bueno, en realidad es mi historia Así es, yo soy esa llama Mi nombre es Cusco El Emperador Cusco Bob Disney Pichos presenta Las locuras del emperador Hay tirados dictadores Polarcas manipuladores Cortesamos con cerebro de ratón Reyes de modas mexicanos Carentes de moda destinos Cuales coros solucionados de canción Canción para el goberner Y como nadie es de su prado La realeza llegó así a su madre Un enigma y un misterio De la gloria del imperio Y de esencia de la perfección Así que este es el verdadero yo No este, este, no este Un jugador fracasado Ahora, vean este palacio En él todo el mundo está bajo mi mano Miren esto Siguiente ¿Qué? Y vos ¿Qué? Oh, sí Si es el emperador Soberano Es el máximo ser humano Es de la cadena De Fisito Aquí Debo cumplir al venador Sin transmitir su cantor Porque el mundo Es perfecto Por así ¿Aquí? ¿Quién es él? Cusco Sí Sí ¿Qué? Este es el poso Señor Enseñar ¿Por qué? Good ¿Ah? ¿Qué tienes, tío? No lamento Permiso que el imperador Percibe José ¡Vamos! ¡Vamos, baby!